Sabes tocarme Desnudarme sin rozarme y desarmarme Sin compasión sabes tocarme Sabes mirarme Descubriendo mis secretos y rebajarme Si sabes que estás en ellos Sabes tomar con furia loca lo que quieres Sabes tocarme Y estar dentro de ti Para llenarte, acariciarte Y después marcharme Y regresar cada minuto cuando quieres Cuando la vida que hoy nos une nos separa Donde el silencio vale más que mil palabras Y estar dentro de ti Y disfrutarte Y desearte Y después tocarte En cada espacio donde los poros se ausentan Donde no entra ni una duda si no quieres Donde no podré vivir Si tú te vas Sabes engañarme Cuando dices que no vienes Y llegas Cuando no quieres aunque intentes Y me dejas Llegar en silencio cuando estás Sabes callar cada latido con tus labios Sabes hacer que yo no pueda ni nivearme Y doy gracias a Dios por conocerte Y encontrarte cada día cuando quieres Estar dentro de ti para llenarte, acariciarte Y después marcharme Y regresar cada minuto cuando quieres Cuando la vida que hoy nos une nos separa Donde el silencio vale más que mil palabras Y estar dentro de ti y disfrutarte y desearte Y después tocarte En cada espacio donde los poros se ausentan Donde no entra ni una duda si no quieres Donde no podré vivir si tú te vas Yo no podré vivir Donde no podré vivir Si tú te vas, no sé vivir sin ti No, 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 no Yeah, yeah La, yeah No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... Si tú te vas, no, 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 no... Gracias.